Música Tú que decías que ya no servía Oye, tú que decías que ya no salía Ahora mismo, mi amigo, yo te vengo a saludar Escucha, escucha Oye sonar las trompetas, oye, no puedo sonar Música Ricardo viene de frente con su sonido bestial Música Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando un tumbao Ahora en paso que está callao como bestia, tocando un tumbao Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando un tumbao Mirá que dice Maelo que está soltao porque viene tocando un tumbao Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando un tumbao Música Eso Richie No, vamos conmigo Música Oye que le toca a nuestra bici, ese es una bancada Música Ay, tócame Richie, tócame ya como bestia, tocando un tumbao Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando un tumbao Salta del medio que está el diablo como bestia, tocando un tumbao Ahí viene Richie, viene virao como bestia, tocando un tumbao Ay, viene Richie, viene Virau, como bestia, rojando un tumbao Y ya, viene Richie A correr que viene corriendo corto 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 ¡Gracias!